¿Qué por qué una agencia seria no reparte comisiones entre vendedor y comprador? Lo vas a entender muy rápido. Juan y Ana quieren vender su casa y le piden a una agencia que se reparta la comisión con el futuro comprador. ¿Quién es el cliente de la agencia? ¿Juan y Ana o el que compra? ¿Realmente cree, Juan, que alguna agencia luchará por vender su inmueble al mejor precio? Al fin y al cabo, si cobra por parte de ambos, ambos son clientes. Hay algo que no se nos puede olvidar nunca porque es ley de vida. El cliente es el que paga. La agencia luchará por el que suelte la pasta. Si pagan los dos, la agencia no luchará por ninguno. ¿Consecuencias? O bien la negociación será injusta para las dos partes o bien lo será para una de las dos partes. Por este motivo, nuestra empresa nunca cobra dobles comisiones y siempre ofrece un servicio de calidad a sus clientes para aportar protección, seguridad y beneficios. La agencia luchará por el que suelte la pasta. La agencia luchará por el que suelte la pasta. Los